No entiendo por qué la gente mata a la gente. No entiendo los c*** psicólogos porque matan a las mujeres. Porque las mujeres no se caen en la boca. Eso es. Fue en septiembre pasado cuando Sandra Itzel realizó una serie de afirmaciones en las que acusó a su expareja Adrián Dimonte de supuestamente haberla sometido a violencia física y psicológica a lo largo de los 10 años de su matrimonio. Y ahora decidió mostrar algunas pruebas de todo lo que vivió con el actor. Tú lo que haces es joder, mamá. ¿Por qué jodes, mujer? ¿Por qué jodes? ¿Por qué jodes? Nadie te está jodiendo a ti y nadie te dijo nada. Te dije, te vas a ir con tu amiga, vete con tu p*** amiga, me vale tres p***. ¿Por qué jodes? ¿Por qué jodes? Tú no sabes lo que cuestan las cosas, no pagas ni p***. Porque yo te mantengo. Eres agresivo, eres mala persona. Tú me apiertas a los botones. Tú eres mala persona. Y se voy a dar para p***. Me voy a c*** por ahí y provocarse a la gente. O sea, ni inteligente, eres tan bruta. A través de diversas historias en Instagram, la cantante no solo detalló las agresiones que habría experimentado por parte del cubano, sino que también exhibió algunas pruebas de las presuntas infidelidades del actor. No entiendo por qué la gente mata a la gente. No entiendo los p*** psicópatas por qué matan a las mujeres. Porque las mujeres no se caen en la boca. Eso es. Así era mi vida con él siendo violentada. Siempre llorando, siempre triste. Y no, no eras un niño en el 2016. Ya eras un hombre de 26 años que sabía perfectamente lo que hacía. Después de descubrir otra de sus infidelidades. En el 2019 ya tenías 30 años. Y no, no eras un niño. Sandra pidió al actor que dejara de tratar de desmentirla en cada entrevista que da. Pues asegura tener más pruebas que la respaldan. Jamás vuelvas a decir que no me violentaste. Porque mientras sigas saliendo a decir mentiras, yo voy a seguir saliendo a defenderme y a desmentirte. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. No se puede defender lo indefendible. A ver, esa frase que hice, ahora entiendo por qué los psicópatas matan a las mujeres porque no se callan. No, no, no. ¿Esa es una persona con quien les gustaría seguir trabajando? No hay una mayor agresión que esas palabras. Y además esta frase de eres bruta, yo te mantengo. Porque ahora muchos podrán salir a decir, pero es que duró muchos años con él. Efectivamente, porque este tipo de personas lo único que van haciendo es acabando con tu autoestima. Y crees que no vales nada, es muy difícil salir de ahí. Todavía estamos viendo violencia económica, ¿no? Porque dice, yo te mantengo. Entonces, o se atiende este señor o no sé qué es lo que pueda llegar a pasar. Porque alguien que se atreva a decir, por eso los psicópatas matan a las mujeres, porque no se callan. A mí me daría miedo estar trabajando con una persona así. No, pero además yo he visto varias entrevistas que le hacen a él. Y él dice, pues era una relación normal de pareja. No, no, y además, no, yo no hice nada. Ella quién sabe por qué lo inventa. No, no, no. La quiere desprestigiar. La quiere desprestigiar porque podría ser que él sea un poco más conocido que ella. Pero no se vale porque ella ha estado mostrando pruebas. No sé si Sandra Itzel ya haya procedido legalmente. Espero que sí, Sandra, porque no puede ser y no se puede permitir que este tipo de hombres sigan agrediendo así a las mujeres. ¿Cómo se va a defender ahora él con estos audios? O sea, ahora va a decir que fue inteligencia artificial. Y que seguramente entonces está truqueado todo, que por qué iba agarrando pedacitos de cosas que iba diciendo. No hay manera de defender esto, vos bien lo dijiste. No hay, no hay forma. Pero qué lamentable que alguien salga todavía a querer desprestigiar a la otra persona cuando sabes lo que hiciste. Y a llorar, ha salido en live él a llorar, a decir, no es cierto. Pero qué abuela, qué poca abuela, perdón. No, ya más, tú lo dijiste. Ahora, yo creo que vivimos en una sociedad donde debe de haber un castigo para este individuo de las autoridades. Y también nosotros como sociedad debemos de castigarlo al no preferirlo en un proyecto. Si lo ven, apáguenle. O sea, estoy seguro que finalmente si se hace un colectivo, a este fulano no lo volvemos a ver en la tele. Aquí hay dos cosas, ella tiene que denunciar y la segunda pues está difícil. Cuando vemos una Libia Brito que sigue protagonizando novelas, cuando ella y su novio agredieron a un fotógrafo. Entonces, ese es el problema, cuando no te preocupa lo que hay alrededor de la persona que estás contratando. Sí, sí, o sea, como a ellos les va bien también, pues no se preocupan de las acciones que puedan cometer. Exacto, ¿no? Y nomás les digo algo, a quienes tomamos la decisión es a quienes nos están ignorando, el público. Pero ojalá lo tomen, porque ese es el problema. A veces el público no sigue prefiriendo ver esos proyectos y el ejemplo clarísimo está Lidia Brito, que sigue protagonizando. Y se escudan en como a nosotros no nos consta. O sea, como es pleito de ellos, a nosotros no nos consta. Y no nos afecta en nuestro proyecto, entonces no hay problema. Y pues no, espérenme. Lamentable. Sí, sí.